El presidente de la República, Pedro Castillo, visitó el distrito de José Leonardo Ortiz, en la ciudad de Chiclayo, junto a miembros del nuevo gabinete presidido por Aníbal Torres y autoridades locales. La visita inopinada se realizó luego de que el mandatario, con su equipo, realizaran una parada en la capital de la región Lambayeque ante la imposibilidad de dirigirse a su verdadero destino, Chachapoyas, debido al mal clima en la selva peruana. El presidente recorrió las calles principales del mencionado distrito chiclayano, el cual declaró en emergencia por la falta de pavimentación y del servicio de recojo de basura. Asimismo, tuvo una reunión en la sede del gobierno regional con el vicegobernador y el gerente regional de Lambayeque. Al encuentro también asistió el alcalde de Chiclayo para coordinar las acciones enfocadas a impulsar una agenda en beneficio de su población. Miren cómo está José Leonardo Ortiz. Es una emergencia, es un problema grande de todos los vecinos. Si preguntamos, ¿ustedes nos han acompañado en este recorrido? Y yo no entiendo, señor alcalde, cómo es posible que no podamos ni siquiera solucionar el caso de la basura, que a uno metros, son focos de contagio, son zonas totalmente emergentes. A la salida de su reunión, el presidente Pedro Castillo accedió a conversar con la prensa y mencionó la predisposición de su gobierno para atender las necesidades de las regiones. Nos hemos trasladado acá a la sede del gobierno regional de Lambayeque, con la finalidad de llevar a cabo inmediatamente una reunión el próximo viernes, 18 a las 2 de la tarde. Vamos a venir nosotros, no hay necesidad de trasladar a la autoridad a Lima, vamos a venir con nuestro premier, con los ministros que corresponden estar, con la finalidad de que no solamente el gobernador regional, sino también el consejo regional, los congresistas de la región de Lambayeque, así como los alcaldes provinciales y los alcaldes distritales de toda la región para ya aperturar la agenda Lambayeque.